Lluvia y me he empezado, viento en el portón Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tus abrazos Loco por sentir problemas, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, ya que soy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, con la distancia será Y cuando llegues a caer, un temporal de amor Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro Loco por besar tu cuerpo y matar la pasión de este gran deseo Amor, no te tardes mucho, pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño, ya que soy solito aquí esperando Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, con la distancia será Y para llover va caer, un temporal de amor Y cuando llegues tú, con la ropa mojada Quiero ser la toalla, que te cubra de amor Y cuando llegues tú, con la distancia será Y para llover va caer, un temporal de amor Un temporal de amor Un temporal de amor Y cuando llegues tú, con la distancia será